¡Viva! Hola, ¿qué tal? Estos seguidores de reporteros Punda TV en tu programa Puerta, señores Pero hoy nos encontramos En una nueva emisión más De tu programa Puerta, señores Hola, ¿qué tal, Carlito? Ya lo dijiste Hoy nos encontramos En una emisión más De tu programa Puerta, señores Puerta, señores Oye, Carlito Pero ya estamos ¿Qué es? Domingo Domingo 20 de marzo Hijo de su madre El tiempo va volando Enero, marzo Ya Mañana es día de la primavera Mañana entramos A un nuevo ciclo De la naturaleza Porque Aquí estamos Y seguimos Gracias Aquí en Carlito A nuestros Patrocinadores Así es, Carlito Oye, Carlito Pues qué Es un gusto saludarte Chócala Como que no nos vemos Diario, diario Nos vemos Oye, Carlito Pues ¿Qué novedades hay El día de hoy Este domingo 20? Pues ayer Pues ya La feria va caminando Ya nomás queda una semana ¿Y como cuántos días son? Pues una semana Siete días Ya nomás quedan De este domingo Al otro domingo ¿Al 30? Al 27 de marzo Quedan siete días de feria Una feria muy deslumbrada Ha habido altas y bajas Pero la feria sigue Porque es Sigue al Al Mil Al mil Porque son 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 Al chimarín Son este Son Cajes de los empresarios Bueno, Carlito Y pues decirles Pues ayer fuimos a jugar Ayer jugamos y ganamos Pues ya teníamos dos partidos Que no Ayer volvimos a la senda Del triunfo Reporteros TV Pero ahí estamos Ahí seguimos Y ya después es el Tú dilo Tú dilo ¿Qué? Ya que nos También queda un partido Nomás ya Para que ya Ya casi estamos Estamos en la final No, en la semifinal Ah, la semifinal Ya calificamos a la semifinal Reporteros.tv N Noticias al instante Claro, Carlito Oye, Carlito Bueno Pues también mucha actividad Tuvimos esta semana Esa semana tuvimos Muchísima actividad Fuimos a Jala Muchas sorpresas ¿Y qué anduvimos haciendo, Carlito? Fuimos a Jala ¿A entrevistar? ¿Y a quién entrevistaste? A Antonio Carrillo A Jala Antonio Carrillo Por ahí tuvimos una entrevista Por ahí le vamos a pasar Un segmento nada más De lo que hizo Carlito El día que fuimos a Jala A entrevistar al alcalde El profesor Antonio Carrillo Ramos Hacemos un Y como ese A Jala Le da, Carlito Oye, Carlito Bueno Este, pues la feria La feria sigue Sigue y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Como dice Bueno, Carlito ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si para comenzar Nuestro programa Del día de hoy Vamos a ver Este Este segmento Este pequeño segmento De la entrevista De Toño Carrillo Vamos a ver este pequeño Este pequeño segmento De alguna pregunta Seleccionada Hacemos un corte Octometraje Y volvemos Así es Hacemos un cortometraje Como dijo Carlito Vamos a ver esto Y regresamos Después de dos años de pandemia ¿Vuelve la judea aquí en Jala? Estamos muy contentos, hombre Porque en el País y en el mundo entero La gente ha estado Tomando en cuenta Las recomendaciones sanitarias Hay ya Muchísima gente vacunada Nos cuidamos muy bien Y estamos superando Ese tema de la pandemia Por En el próximo 10 El próximo 10 de abril Vamos a celebrar La judea en Jala Y quiero compartirte Fíjate La judea en Jala Es una de las más antiguas Del país Es la segunda más antigua Más de 440 años De celebrar Esta tradición Que en Jala Además de la Feria del Elote Distingue muy bien A este municipio Porque se celebra La judea Más de 440 celebraciones Invitamos a todo el público En general Para que del 10 al 17 Nos visiten Los vamos a recibir Con los brazos abiertos Y con la certeza De que habrá Una celebración En donde muchos Hombres y mujeres Están ya practicando Desde ahorita Está ensayando Su papel Porque es una obra De teatro Que se remonta A aquellos tiempos En que sucedió La crucifixión De Cristo Y aquí en Jala Bueno pues es un tema Que distingue Al municipio Al celebrarse La judea Están cordialmente Invitados A la judea Jala 2022 Y tú también Carlitos Para que nos acompañes Igual Bueno ya vimos ¿Qué les pareció Señoras y señores Esta entrevista Que hizo Carlitos A Toño Carrillo ¿A dónde te invitó Carlitos? Que el próximo Más a dónde vamos A la judea ¿Era en abril? En abril El 10 de abril Empieza la judea Y en el 20 también El 20 también Va a estar la judea Ahí en Jala Nayarit Y pues Tendremos que ir A ver Cómo está La pasión de Cristo ¿Va Carlitos? En la semana mayor También los invitamos A que vayan Como dice Toño Carrillo En la entrevista Así es Carlitos Que estará apareciendo Acá atrás Sí ya la vimos Ya la vimos Vamos a seguir viendo Segmentos de lo que le hizo Toño Que le hizo Carlitos A la entrevista Con Toño Carrillo Y pues vean Vean Y hay que ir Al pueblo mágico De Toño Jala Nayarit Ahí con Toño Carrillo Y a jalar Toño Carrillo Oye Carlitos Bueno Pues no podemos Decir nada Pero Porque todavía siguen Las elecciones Como dijo Toño Carrillo Viene el 10 de El 10 de abril Es la revocación De mandato Y ya se va a poder decir Y ya podemos decir Muchas cosas Bueno Carlitos Pero aunque seamos A decir Dos patrocinadores Que siempre han estado Y que siempre nos apoyan Que es Botas y sombreros El Chari El Chari Toda una tradición En Tepic Ahí está tu tío Y el empresario Que ha andado en la feria Velo Velo ahí Vas a hacer Nada que ya lo dijo El Chari Robert Oye Carlitos Bueno Toda una tradición En Tepic En Veracruz Y Zaragoza Está Botas y sombreros El Chari Los invitamos Y recuerden Ponte Ponte la estrella Con El Chari Oye Carlitos Bueno Ya lo dijimos Ponte la estrella Con el Chari Y otro de los patrocinadores Rápidamente Que siempre está con nosotros Otro patrocinador Carlitos ¿Quién es? Nuestro amigo de Tacos y Carnitas La Hoguera De nuestro compo amar Ahí en Emanistas Y Avenida Agua Milpasta Hace mantufar Ay que Porque si de uno Hace dos Y de dos Haces cuatro Tacos y Carnitas De cuatro Haces los otros cuatro La hoguera que están ¿Para qué Carlitos? Para que parte lo tengo Tacos y Carnitas La hoguera ¿A un lado de dónde? Unos cuatro Haces ocho ¿A un lado de dónde Carlitos? Ocho ¿De él? Ocho Ahí está Tacos y Carnitas La hoguera Bueno Y otro de nuestros patrocinadores Rápidamente Porque vamos a ir A más comerciales De nuestros patrocinadores Que es la Feria Nayarit Nayarit Nacional 2021 Ya fuimos a los juegos También Carlitos Oye Carlitos Invíteme Y otro de nuestros patrocinadores Que siempre está con nosotros ¿Quién es Carlitos? Es Hotel Al Mil Al mil De nuestro compa El Tico Ahí En la Coluna San Juan A un lado de la gasera Está Hotel al mil Hotel al mil De nuestro compa Alberto Martínez El Tico Todo un atencionante Chapoteadero Cómodos habitaciones Ahí Pantallas gigantes Ahí ¿En dónde Carlitos? ¿Pantallas gigantes? En el hotel En nuestro compa Tico Los invitamos a que vayan Y otro de los patrocinadores Que Carlitos ¿Quién es? Pues Si Ve las luces Que nos ponen siempre Tenemos que ir con nuestro amigo De Video Luz y Sonido Density De Yerena Ahí en la columna Móxima Y ve la imagen Porque Él Si cumple Porque con esa tarjeta Te hace un descuentito Ahí Video Luz Ahí Esa que está atrás apareciendo Video Luz y Sonido Density De Yerena De nuestro compa El Chile Y otro va a apasionar Más rápidamente Porque ya se viene la playa Carlitos Vamos a ir a la playa Ahí con nuestros amigos De Búngalos Rayo del Sol Ahí en Guayabito Nayaría de la familia García Llamas Está Búngalos Rayo del Sol Así es Carlitos Y ya que estás ahí Pues le hablamos A nuestros compas Del bodegón del piso Para que nos lleven Una rica Cervecita Oye Carlitos Así es Todo ahí Todo está El bodegón Del piso Y ya que estamos hablando De la familia Pues si tu caballo Quiere estar de vacaciones También llévalo Ahí al rancho El armadillo Ahí de la familia García Llamas ¿Y a qué hora De estar abierto? De 9 a 4 de la tarde Ahí con nuestros amigos De ¿De la mañana? Sí Ahí con la señora Batriz Llamas De rancho El armadillo Llámele para que tu caballo Se la pase Chepuclodo Oye Carlitos Y ahora Vamos a ver ¿Quién tiene la caballería sola? Pues será reír También Pero rápidamente Todos los comunes Pero tu caballo De la reír Rápidamente Carlitos Vamos a ver Este comercial Porque el día 27 25 Viene Luis R. Conríquez Y además Cierra la feria Los dos Carnales Vamos a ver este promo Para cerrar las variedades El palenque de la feria nacional Nayarit 2022 La presentación de Luis R. Conríquez Ven y disfruta de toda su música este 26 de marzo Inicia a partir de las 12 de la noche Luis R. Conríquez Compra tus boletos en www.boletito.com Instalaciones de la feria y hotel Fiesta No te lo puedes perder Luis R. Conríquez Si te pregunto Si te pregunto por qué fue Que no hay que ser Luis R. Conríquez Otra vez ¿Qué van a sonar? Los dos carnales Vemos este 27 de marzo En el gran cierre de la feria Va a ser un show Muy, muy, muy Al estilo de los dos carnales No se lo pueden perder Vaya Así es Vaya ya Bueno Carlito Y otros rápidamente Ya para despedir Este programa También la estaremos yendo Este programa Pues ya nos falta un patrocinador Más de estas luces Perdón ¿A mí quién no las ha puesto? No El peyusa De sound Sí Así es Ahí en la avenida Tenochtita Con la caja muy popular Espérate Carlito Y nos queda Este otro patrocinador Que es Mariscos el tío Que no puede faltar Y desde luego Los este Ramsar Rensin De Lino Mofles Muchas, muchas, muchos Todos nuestros patrocinadores Les damos Las mil gracias Y desde luego Nuestro amigo César Cepeda Y su esposa De Soluciones para el Hogar Ahí en calle Moral Ahí en la colonia Lo más alta Está Soluciones De César Cepeda Y su esposa Y otro rápidamente Carlito La casa de quién Carlito Taco Dorado Llámele a nuestro Carnalito el Negro Ahí A su carnalito El Negro En la casa Del Taco Dorado Taco Dorado Taco Dorado Y otro de nuestros patrocinadores Carlito Pues también Nuestro amigo De Nacho Amigón Paletería Nevado De San Blas Toda una atención En Tepic Aquí En Tepic Nayarit Y en San Blas Y en Jalcocotán Y además Desayuno de Manglar Ahí mismo En San Blas Nayarit Y ya Otro de nuestras patrocinadores Carlito Pues quién es Tacos y carnitas El Pañal De nuestro amigo Pedro Cristóbal Tortas Deliciosas Arrachera Todo ahí En San Luis Y Victoria De Tacos y Canetas Parían De nuestro amigo Oye Carlito Y se me olvidaba Nuestro amigo El Kiki Ahora en su nueva dirección Ahí por avenida Zapopan Está sucursal de lonchería El Kiki 2 Ahí a un lado De una farmacia Guadalajara Lonchería Él Allá sigue Ya por la avenida México Lonchería Él De nuestro amigo Él Órale pues Carlito Bueno Carlito Vamos a ver Rápidamente Que tenemos Yo soy 4 Órale pues Bueno Vamos a ver Este promo También Que tenemos De algún patrocinador Y regresamos A Keto Programa Por tus señores Impresionante variedad En el palenque De la Feria Nacional Nayarit 2022 Con el nuevo Rey del Acordeón Alfredo Oliva Sábado 19 de Marzo Impresionante variedad Que no te puedes perder Inicia a partir de las 12 de la noche Con la novedad Alfredo Oliva Adquiere tus boletos En www.boletito.com Instalaciones de la Feria Y Hotel Fiesta Y Alfredo Oliva Oye Carlito Pues ya Que te parece Todos nuestros patrocinadores Darles las gracias Y pues Decirles que Vamos a hacer una pausa Porque reporteros.tvn Quiere llegar a la final Y Desde luego Mandar Nuestros saludos Como siempre lo hacemos A cada domingo Y a cada sábado Está También vayan a la final Sí Primero hay que llegar A la final Ahí en la catedral del fútbol Con nuestro amigo el chino ¿Verdad Carlito? Ahí Lo que era Antes Antes de los soccer Ahora es La catedral Del fútbol ¿Verdad Carlito? ¿Lo van a remodelar? Ya lo remodelaron ¿Lo viste? Bueno Carlito Saludos rápidamente Para aquí Carlito Para el paredes Un saludo a mi compa paredes Gracias por los uniformes Que ahí están La leyenda Al cien La leyenda de los coras paredes Un saludo hasta Los Ángeles Y saludos también a mi amigo El DJ Chora Allá en Marisco San Blas Allá en San José California También que estuvo por aquí Acompañándonos la semana pasada Ya se fue Allá anda ya En Marisco San Blas En San José ¿Cómo se dice? Allá está ahí En Marisco San Blas Mi compa el Chora Uno en tercera dimensión Ah sí Ahí está Mi compa el DJ Chora Luis García Para la gente Allá en San José California Un abrazo Y muchas gracias Por las atenciones Que tuvimos El día que estuvo aquí presente En Tepec, Nayarit Saludos hasta San José California Y saludos aquí en Caleta A tu mamá Flor que anda Pues allá es el puente largo Pues que mañana empieza la primavera Pues se fue a Guadalajara Con tu tía Rosa La más hermosa Y la más rumorosa Saludos a nuestra tía Allá en Guadalajara Jalisco Un fuerte abrazo A la Xochir A tus primas A la Rose A todas A todos nuestros primos Allá en Guadalajara Nayarit Jalisco Oye Carlito Saludos a Mi amigo el belloso También A nuestro amigo Almanza Ayer fue el día De los ganaderos Por ahí Pues no fuimos Porque andábamos Jugando fútbol Ah y también Estuvieron Estuvo el gobernador Estuvo Alba Estuvo el Yasmín Estuvieron toda la plana Mayor de la política Ayer ahí En lo que fue El día del ganaderos Así es que Saludos a nuestro amigo Flavio Navarro Del ranchito de Brandon También Carlito Que torotes tan chuladas Tiene el ranchito de Brandon Dos memes Ah pues claro La genética Oye Carlito Y también a nuestro amigo De la ganadería San Francisco Pues que este Compran El semen Lo insiminan Y se los ponen A las vacas Inyectado Y ya pues nacen Los becerritos De alta Alta De toro Así es Les van a la genética Y se les inyecta una vaca Y salen Los toros Los becerritos Y después se hacen Vale pascarita Bueno Carlito Saludos a rápidamente Tu padre no se peda Que no se repara A mi compadre Y a toda la gente Que juega con sus reporteros Ay Llegaron un toro A mi compadre Todos nos vemos Nos vemos ahí Rápidamente A ver que hacemos En la feria Un rato más Y nos vemos Allá En la feria Porque vienen Más sorpresos Aquí en tu programa Nos vemos Carlito se va Y yo A ver si quiere regresar A ver si quiere regresar ahorita Nos vemos Hasta la próxima Gracias Carlito Mix El Original Hasta la próxima Adiós Para la próxima En la feria